Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, ya tenemos el evento de las armas, vamos a ver de que trata Ok, parece que lo puedes comprar con CP, tiene 20% de descuento Y pues bueno, tenemos garantía de una legendaria en 50 intentos Tienes la garantía que te va a dar una legendaria en 50, así que tienes que hacer 5 intentos de 10 Si no, si compras 10 y eso serán Entonces podríamos decir que te costará 5000 CP una legendaria Puedes elegir entre esta y esta, la MX9 Creo que esta ya tengo legendaria de esta arma Si, creo que si ya tengo legendaria Y creo que la que elegí, ah no, no puedes elegir Te va a salir a la suerte, ah rayos si es verdad Si, te va a salir a la suerte Por ejemplo, si te sale esta y tu querías esta Te va a salir, pues cualquiera de ellos, no hay algo exacto, simplemente es toda la suerte Yo creo que si no tienes, y la siguiente Oye, pues bueno Te costaría 10.000 CP Conseguir todo esto, o sea las dos legendarias Te costaría 10.000 CP ¿Es una buena opción o no? Yo creo que no, porque una ruleta cuesta menos Tienes personajes y más cosas Y aquí solamente por la legendaria Creo que lo máximo que recomiendo hacer es 10 intentos No hacer más Porque también son 1.000 CP Lo que cuesta Bueno, yo creo que decisión Aquí si quieres hacerlo adelante Y si no tampoco Pero vamos a ver la que tiene 65% Que a ver ¿Dónde está esta de 65? A ver Esta de cuánto es de 20% Y la otra no está aquí A ver Vamos a ver en los eventos Ah, aquí está Ah, no puede ser Que es solamente por días Y solamente te da una caja No, esto está muy mal No chicos, este evento la verdad No me parece nada bueno Además que esta es legendaria No cuenta para prestigio O alguien que gaste en esto Y que le haya contado para prestigio Pero anteriormente esto no contaba para prestigio Así que yo creo que no la recomiendo Solamente estás pagando Es que no, no le veo Porque esta arma es por días O sea, no No tiene sentido Y esto pues es a la suerte Que te toque una De todo esto Pues bueno chicos Ahí si quieren intentarlo Probar su suerte Pero yo no lo recomiendo Hoy ya tenemos esto De la ICR Nuevo cargador Está disponible ahorita Parece que ahorita no tenemos Ninguna otra ruleta Tenemos la Que tuvimos apenas Así que posiblemente Más adelante Lleguen las otras ruletas Las que van a llegar Esta temporada Y solamente esperar un poco más A ver si publican Algo más Vamos a ver en este día Pues bueno chicos Yo me despido Es un evento Que no recomiendo Para nada No creo Que valga la pena Pero Si quieres hacer un intento De 10 Creo que sí Pero más intentos De eso No Y aquí está el arma También está en la ruleta Es esta Vean este es el personaje Que deberías de tener En esa ruleta Y aquí está Está todo su contenido Este es el gesto Esta es la ruleta Del arma Que está en para ti En para ti Bueno En las cajas de oferta Y la otra También creo que está En esta parte Yo creo que mejor Comprar la ruleta normal Consigues el personaje Y Es menos Costoso Porque Para conseguir Las dos legendarias Tienes que pagar ¿Dónde está? Tienes que pagar Pues Si no te sale La suerte Así de hacer intentos Tienes que pagar Cien intentos Y para una Cincuenta Que simplemente Son Cinco intentos De diez Y diez intentos De diez Eso sería La cantidad Que necesitas Gastar en CP Para conseguir Las dos legendarias Cien por ciento Garantía Y si te sale antes Pues ya es suerte Pero es casi Bueno es casi Difícil O imposible Por así decirlo Yo me despido chicos Hasta luego Bye cuídense Adiós